Cuando haces un respaldo del iPhone en iCloud, iCloud crea capturas instantáneas periódicas de los datos en el iPhone para que sea fácil restaurarlos a un dispositivo nuevo si el anterior se reemplaza, se pierde o se daña. De forma predeterminada, la opción Respaldo en iCloud está activada cuando configuras el iPhone e inicia sesión en iCloud por primera vez. El iPhone se respalda automáticamente cuando se bloquea y se conecta a una fuente de alimentación y a una red Wi-Fi. Puedes comprobar el estado de los respaldos de iCloud en Configuración. Toca tu nombre y luego toca iCloud. El punto que aparece junto a Respaldo en iCloud muestra el estado del último respaldo de este dispositivo. Si es verde, significa que el iPhone se respaldó correctamente. Pero si hay un punto gris o rojo, puede ser que el respaldo esté desactivado, el dispositivo esté desconectado o haya ocurrido un error en el último respaldo. Esto puede suceder si no tienes suficiente almacenamiento en iCloud para el respaldo. Toca Respaldo en iCloud para comprobar la fecha del último respaldo del iPhone, para ajustar la configuración y para ver los respaldos de otros dispositivos en los que hayas iniciado sesión con la misma cuenta de Apple. Toca tu iPhone para ver los detalles sobre el tamaño del respaldo y qué apps se incluyen. Toca la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda para volver a la pantalla anterior. Si deseas hacer un respaldo de forma manual del iPhone en iCloud, toca Realizar respaldo ahora. Y así es como te aseguras de que se haga un respaldo del iPhone en iCloud. Aplausos. 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 Aplausos.